United ISD llevará a cabo una feria de empleo el jueves 27 de julio de 3 y media a 6 y media de la tarde en la preparatoria United South de noveno grado. UISD solicita ayudantes de maestros, ayudantes de maestros de educación especial, conductores, monitores de autobús, oficiales de policía, guardias de seguridad, conserjes, jardineros, empleados y conductores de cafetería, mecánicos, carpinteros, electricistas, técnicos de alarmas y aire acondicionado. Para más información visite UISD.net o llame al 473-6273.